Luego de luchar varios días por su vida en un centro médico de Valledupar, falleció Octavio Contreras, quien había sufrido un accidente motocicleta la semana pasada. El siniestro ocurrió en la vía que de Codazzi conduce al corregimiento Casacará, cuando el hombre se desplazaba en una motocicleta con dos menores de edad que resultaron lesionadas. Al parecer, el hoy fallecido habría perdido el control del vehículo, saliéndose de la calzada. La inspección técnica a cadáver fue adelantada por las autoridades pertinentes y llevado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar. Feliz Navidad, te desea Tortas Negri, un próspero año nuevo a toda su gente. Con las Tortas Negri, vive la alegría para compartirlo con toda tu familia. Feliz Navidad, te desea Tortas Negri, un próspero año nuevo a toda su gente. Con las Tortas Negri, con las Tortas Negri, vive la alegría para compartirlo con toda tu familia. Y un feliz año, y un feliz año, te deseamos en Tortas Negri. Y un feliz año, y un feliz año, te deseamos en Tortas Negri.